Estamos en Fortaleza, en Brasil, en el estado de Oceará, después de haber pasado unas jornadas maravillosas, muy impactantes, muy importantes en el marco de este foro centrado en los movimientos sociales y con un recibimiento realmente muy grande, muy lindo, muy afectivo, pero sobre todo fue profundamente valioso ver ese cruce entre academia, universidad, movimientos sociales, decisores de políticas públicas y claramente una de las grandes hacedoras de este foro es Lía Piñeiro Barbosa. Bienvenida, Lía, una semana después, pero con el impacto de un foro realmente increíble. Felicitaciones. Muchísimas gracias, un enorme gusto estar con ustedes, ya extrañando también los días juntas y juntos en Fortaleza. ¿Cómo fue el foro y cuál es tu balance después de jornadas con mucha participación, con muchísima gente vinida de todos los lugares de Brasil, pero también de otros lugares de Latinoamérica? ¿Cuál es tu balance? Mira, el balance es sumamente positivo. En realidad, nosotros sabemos cómo es difícil también articular un foro que puede reunir diferentes movimientos que están en diferentes territorios. Yo pienso que el gran desafío que teníamos es cómo lograr concentrar en tres días de trabajo la presencia de una diversidad de movimientos que llegan no solo de diferentes territorios de Ceará, sino también de otros territorios del país. Entonces, para quienes acompañaran por nuestras redes sociales y no pudieran estar presentes, espero vieran ahí la potencia, estuvimos aquí reunidos más de 400 personas, creo que más de 500 personas, cuando veíamos también la presencia en la Escuela Internacional Movimientos Sociales y Activismos, y de una diversidad de movimientos, desde el movimiento indígena, el movimiento campesino, el movimiento por la soberanía y la minería, el movimiento estudiantil, colectivos también urbanos, movimientos feministas, sindicales y la propia presencia también de estudiantes y docentes de varias universidades del país y también algunas y algunos que llegaron también de otros países. Entonces, para nosotros representó efectivamente un amplio y profundo diálogo pensando los territorios para la vida y pensando los territorios para la vida desde una perspectiva también crítica, de pensar también lo que ha representado a lo largo de no solo el siglo XX, pero también lo que ya llevamos el siglo XXI, todo un modelo de desarrollo que está pensando para el permanente proceso de expropiación del territorio y cómo los movimientos están pensando críticamente esta cuestión relacionada al padrón neoextractivista, no solo en territorios del campo, sino también que urbanos, y de qué manera también ellos van construyendo estrategias, estrategias que se llevan a cabo dentro de sus propios movimientos y sus territorios, pero también aquellas que disputan la dimensión pública del Estado y reivindican también políticas públicas y otras cuestiones también que tienen que ver con este proceso de construcción de otra propuesta emancipadora. Lía, también lo que dio la sensación es que este nivel de diálogo a nivel de territorio es profundamente potente, porque los decisores de políticas públicas, muchos de ellos inclusive también de la militancia, de los movimientos sociales, pero que tengan este diálogo cruzado y la academia sumar sus análisis, sus investigaciones, termina potenciando la búsqueda, por lo menos de caminos diversos y diferentes a los que se proponen a veces de los modelos neoliberales. Sí, sí, por supuesto. Yo pienso que en estos tres días que estuvimos acá, yo pienso que hay tres cosas que son importantes pensar. Primero, ¿cómo hemos pensado esta articulación entre universidades y movimientos populares? Desde la perspectiva de la educación popular, desde la perspectiva de una ciencia para la causa popular y desde la perspectiva también de incidencia pública, no solo desde la praxis de los movimientos, sino también de la construcción de un conocimiento científico que va de la mano también con esta agenda política. Un segundo proceso también que me pareció muy evidente dentro de esos tres días fue ver en vivo, en color o en colores, cómo el territorio y la vida es el eje común que atraviesa toda la diversidad de movimientos, sus pautas políticas, sus horizontes también de emancipación y de qué manera también estos movimientos ponen en movimiento, porque es un proceso dialéctico, esa perspectiva de reivindicar también el derecho de existir dentro de sus territorios. Y al reivindicar el derecho de existir dentro de sus territorios, están también interpelando el propio Estado, de pensar esa dimensión pública del Estado, esa dimensión también de responsabilidad del Estado en el proceso de construcción de políticas públicas y de construcción también de otro modelo político que respete también la autonomía territorial de estos movimientos. Y un tercer proceso que yo destacaría es justamente este entretejido entre movimientos sociales, universidad y políticas públicas, como siendo una triada también que marca, por ejemplo, en Brasil o yo diría también América Latina, un quéhacer político de los propios movimientos populares que caminan la larga historia de nuestra región y que demuestra también la potencia del poder popular expresada, materializada también desde la acción política de estos movimientos. Elía, te tengo que llevar a una noticia de los últimos días relacionada con la inhabilitación para presentarse como candidato a la presidencia de Jair Bolsonaro. ¿Cuál es tu análisis sobre esa información y qué es lo que significa a nivel político esa medida de la justicia? Bueno, es importante decir que esta buena noticia, nosotros recibimos justo el último día, el segundo día del foro. El segundo día del foro recibimos la noticia de la ineligibilidad de Bolsonaro y que es consecuencia del propio carácter de necropolítica que este presidente condujo dentro de un proceso de gestión sumamente ofensivo, sumamente violento hacia los territorios de diferentes movimientos. La ineligibilidad de Bolsonaro es en razón de la propia forma como él condujo la política nacional en los tiempos de pandemia, con un proceso profundamente negacionista de la letalidad de la COVID-19, de un proceso sumamente negligenciador de la implementación de una política pública que mantuviera la propia preservación de la vida dentro de los territorios cuando negó no solo la pandemia, pero también las vacunas. Y dentro de un proceso también de corrupción, de desvío de dinero público para otras prioridades que no eran la prioridad del Estado, de lo que sería una política de Estado. Incluso vaciando también dimensiones importantes de conquistas que los movimientos habían logrado con mucho esfuerzo, mucha lucha, mucho empeño, que se perdieran así de un plumazo con la gestión de él representando a la extrema derecha. Sin embargo, aunque sea una buena noticia considerando lo que ha representado este gobierno a lo largo de estos cuatro años, en términos de profundización de las políticas neoliberales, eso no significa el fin del bolsonarismo o el fin de la propia vigencia de la extrema derecha en Brasil. Por supuesto que no. Bolsonaro fue un agente que movilizó sectores de extrema derecha en el país. Su salida no significa que hemos superado ese momento. Y tenemos que a lo largo de estos cuatro años, más allá de la elección de un gobierno que es fruto también del voto popular y fruto también de una amplia articulación de un frente de enfrentamiento del fascismo, los movimientos populares tienen un desafío, y que es un desafío también para la sociedad brasileña, de efectivamente pensar una concepción de democracia, pensar la construcción de la democracia con la efectiva participación popular y desde la perspectiva también de una autonomía política, sobre todo por parte de los movimientos. Yo pienso que eso es algo que los movimientos están poniendo en el horizonte. Vimos eso a lo largo de los días del foro. La palabra autonomía política, soberanía territorial, fueron palabras que estuvieron presentes. La defensa de la vida y también la lucha por la democracia fueron palabras que estuvieron presentes y que ponen muy de forma muy evidente los desafíos que tenemos a lo largo de estos cuatro años. Lía, muchísimas gracias. Ha sido un placer estar aquí contigo. ¿Cuándo volvemos? Bueno, esperamos, esperamos que en el 2025 hay una cosa bonita que sucedió también a lo largo de los días del foro. Fue esa posibilidad abierta también de la realización de la próxima conferencia de CLACSO en 2025. Sabemos que tenemos otros países que están candidatos también y que son países también que son fuertes candidatos, pero también tenemos este anhelo de ojalá podamos también sediar y si no es para la conferencia, ojalá otra actividad también que sea organizada por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que tengamos también el gusto de estar acá en Ceará o en el noreste de Brasil u otra región también de Brasil que podamos también reencontrarnos y realizar actividades tan potentes dentro de nuestro país.